Neo Vórtice, un tornado de rock en la Alameda. Mueves 2 de diciembre, 23.30 horas puntual. En Loplay, Alameda 2023. Banda invitada, Machine Gun. Entradas anticipadas en Urban y Dibble Doll. Afician, DIF gráfica especializada. Urban, sexta sección. Electrónica sape.com.ar Cadena de farmacias parque, siempre junto a vos. Dibble Doll, Black Clouds. Escuela de conductores del Centro Integral de Formación. Neo Vórtice y Machine Gun. Neo Vórtice y Machine Gun.